En la cima del cielo, donde los lagos se convierten en espejos, los nevados nos reciben con su manto blanco y sus espectaculares paisajes andinos. Allí, en ese paraje paradisíaco, se cría la alpaca peruana, el animal capaz de dar al mundo entero la fibra de los dioses. ¡Bienvenidos a Marquini! Nuestro recorrido se inicia en el Fundo Malquini, a tres horas de la ciudad de Juliaca. En este centro alpaquero privado, el más grande del Perú, las alpacas recorren grandes distancias en busca de su alimento preferido, el pasto andino. El Fundo Malquini es un fundo dedicado exclusivamente a la crianza de alpacas, de las dos razas, la suri, que la estamos viendo en estos momentos, y la huacaya, alberga a cerca de 4.500 animales anualmente. Cada año se seleccionan a los mejores ejemplares, bellezas listas para la tradicional esquila. Algo así como el corte de pelo de las alpacas. Hemos empezado por parte de este lado izquierdo, entonces hemos esquilado, ahora estamos acabando con las bragas últimas, primero hemos bajado billón. ¿Cuánto tiempo más o menos te demora este procedimiento? Unos tres minutos a cuatro minutos, dependiendo del animal, a veces ponen a los animales mansitos, normalmente esquilamos a dos minutos así. Cuando está inquieto el animal, entonces ahí se hace cuatro minutos, hasta puede ser hasta seis minutos. Y hoy es un momento especial para ellos, Día del Amor. Se elige a la mejor y más fina pareja. Los machos ingresan a las jaulas de las hembras. Una vez concluido, los machos son marcados para que regresen en 13 días. Este marcamos para identificar, estamos formando un grupo, cada animal, 20 animales en padra. ¿Y cómo se dan cuenta que la alpaca hembra ya está preñada? O sea, la hembra está preñada, traemos los 20 animales y ya lo hacemos buscar con los machos. Entonces ya no están aptos, ya no quieren a machos. Para los niños de la comunidad, pastear a las alpacas es todo un juego. Para sus padres, una fuente de ingreso. ¿De cuánto tiempo ya vienes trabajando acá con las alpacas? Ah, de hace 10 años, así. ¿Y cuántos años tienes? 11. O sea, de bebita estás trabajando. Sí. ¿Y tú? Ya, 8 años, sí. ¿Y tienes alguna que le hayas puesto un nombre en especial? Sí. A ver, ¿cómo la llamas? A uno le llamo Pancho. Y es que Panchito, aparte de ser la mascota más querida, es una de las alpacas con el más alto valor textil del fondo. Las prendas, hechas de las fibras de Pancho, son las más requeridas en las pasarelas europeas. Aquí todos tienen un rol, cada uno tan importante como el otro. Unos pastan, otros esquilan y otras hilan. A 4.000 metros sobre el nivel del mar, su majestad, la alpaca, una de las fibras más finas del mundo. Una costumbre ancestral que se hereda de generación en generación. Y hoy, las hilanderas de Ajoyani, Antauta y Makusani, comunidades ubicadas en Puno, muestran sus destrezas con sus propias manos. Ahora estamos detorciendo, está un poquito, está torcido, y estamos sacando la mitad. Así va a sacar madeja, para que venden a nuestros proveedores. Y es que el hilo, antes de ser entregado, se madeja como marca la tradición. ¿Qué es el madejado? Es el madejado, lo que ya termina, es el acabado, ya estamos haciendo, ya es, cuando ya han hecho ya. ¿Para qué sirve el madejado? Lo vamos a madejar y después ya terminamos y para la variar. Las alpacas viven entre 25 y 30 años, y solo pueden tener una cría por año. ¿Cuántos meses tiene? Este tendrá su origen en un mes, dos meses. Las baby alpacas son las más cotizadas, pues su fibra es joven y proviene del lomo, por eso es más suave y fina. Cada vez que nacen, digamos, de un día, lo separamos a cada cría, sí. Duermen en cada corral y después lo paseamos en otros sitios. Así, la fibra del alpaca ingresa al exclusivo mundo de la moda internacional. Es comparada con otras, como el cachimir y la seda, usados por los mejores y más exclusivos diseñadores. Las arruanas invierten hoy millones de dólares en una producción a la altura de tan noble animal. Mientras más fino es la fibra, más es su precio en el mercado. Es una marca orientada a otro segmento más joven, mejor diseño, más juvenil en el sentido de variantes al concepto tradicional. Dios ha sido tan bondadoso con este camélido que podemos encontrarlo en muchos colores. Una ventaja sin igual. Tenemos 24 colores naturales de la alpaca que van desde el blanco, pasando por el beige hasta el café y desde el gris claro, gris oscuro y hasta el negro. El hecho de no teñir y de poder utilizar la fibra ecológica o natural sin pasar por un proceso de teñido, lo que hace que sea mucho más atractivo en el mercado. Esos maravillosos colores también son hilados por Doña Hilaria, con una habilidad muy especial, tan especial que solo una experta puede hacerlo. En retorcer, ¿cuánto tiempo te demoras? 15 minutos, 20 así. Te reto, se ve fácil. Yo lo hago más rápido que tú. A ver. Te apuesto. A ver. ¿Tú tienes un truco ahí? Sí, sí, sí. No, destórcele. Estoy mal, ¿no? Sí. Un mercado que responda a esa mezcla de tradición e historia, como la de las hilanderas y la industria de hoy como Inca Alpaca, donde la tecnología abre paso. Como un artículo representativo de la cultura, desarrollamos diferentes tipos de chullos. Esto se vende en el exterior, se vende en nuestras tiendas. Quizás en Lima la gente también puede consumir para este invierno que solo viene. Es un artículo que muchas mujeres, sobre todo, lo utilizan para combinar sus atuendos. Ahí, ingeniero, pruebe eso ahí por una demostración. Para evitar el brillo. Vamos a ponernos. Este es de dama, ¿eh? Este es de dama, pero... Es de dama, pero le queda bien. Con la barba, sobre todo, queda bien, efectivamente. Aquí se teje también con fibra de vicuña, pero escuche bien lo que tenemos que contarle, pues lo que llega a costar una prenda, lo puede dejar con los pelos de punta. Y esta chalina en Roma, París, Madrid, ¿cuál es su valor? Podemos hablar de unos 3.000 hasta 4.000 dólares, son rancos. Ingeniero, 4.500 soles, ¿qué tengo que hacer para comprármela? Bueno, ahorrar un poco, gustar de la moda y aplicar la compra. Bromas aparte, hay calidad para todos los bolsillos. Cuando una mujer se pone la prenda, le va a quedar linda y se va a sentir bien dentro de ella. La mejor fibra del mundo está aquí, en nuestros Andes. La belleza y suavidad que transmite la fibra de los dioses es única. Por eso, la alpaca es la reina de la moda y orgullo 100% peruano.